Diyan Antonio contra Jorge Sprinter Diyan Antonio que le han puesto cara de viejo Pero bueno, aquí estamos Gran premio de Japón Touring Point Se lía parda Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de la moto Yo soy Jorge Sprinter, ¿qué tal estáis vosotros? Espero que veáis bien Gran premio especial de Japón Y ya sabéis, como siempre, si queréis más modo trayectoria Tiene una campanita que me dice el buen error, sigue totalmente gratis Deja un fuerte like a su fondo Contra más likes, más modo trayectoria traeré al canal Y sin más dilación, pasaros por la descripción que tenéis En todas mis redes sociales, Instagram Gaming Donde te puedes pillar cualquier juego al mejor precio ¡Empezamos! ¡Let's go! Bueno chicos, como estáis viendo en pantalla Estamos vestidos de Dragon Ball En una decoración totalmente especial Con los Gokus por un lado Los enemigos de Goku en el mono En el otro lado de la moto también Es una decoración hecha por Ramón Es un crack haciendo diseños del MotoGP24 Diseños así Legendarios y también De este estilo y la verdad es que Era la ocasión de sacarlo a relucir Lo ha hecho para la Gresini Y encima estamos en la temporada de Gresini Ahora y encima el Gran Premio de Japón Como no También tenemos el casco especial Hecho por Fox de Future Gohan Ahí está Con Son Goanda del futuro Muy guapo, muy top Este cascazo La verdad, que viene a juego Y sin más dilación hacia el objetivo Jorge Sprint tiene al alcance de sus manos Hacer realidad su sueño de formar parte de Ducati El contrato no será más que una formalidad Cuando Jorge Sprint demuestre su valía Frente a Diyan Antonio No sé que tiene que ver Diyan Antonio con Ducati Pero bueno Cosas que pasan en el MotoGP Vamos allá para Motegi Entrenamiento lluvioso Va, directamente me voy a la cual Y la verdad paso a hacer entrenamientos Y como siempre fue un simulación Extrema dificultad Hagase a fuego Desarme suerte Y bueno chicos Hacemos la poli por 43 milésimas Vamos ahí Goku Bueno, vamos Y es que todo está apretadísimo Marmarque tercero a 73 milésimas Tenemos a 4 pilotos en 169 milésimas Está todo apretadísimo Pero Goku se ha podido llevar la poli en casa Vamos a por la Sprint Bueno chavales Vamos allá Blando, blando nuevos Quitamos gasolina como siempre 13 litros Ahí estamos Y como siempre Full simulación de extrema dificultad Hagase a Goku Y empezamos Los pilotos están preparados en la parrilla de salida En unos momentos Las luces del circuito de Motegi Se apagarán Y comenzará la carrera Ponerle nota esta decoración Mejor no puede ser Es un sueño hecho realidad Ir de Goku Dragon Ball En la moto En Japón Solo habría faltado Que fuera una moto japonesa Pero bueno La tenemos en Ducati Gressidi Y nada Lo dicho Ponerle nota Dio la salida Se queda Goku Nadie me tira al interior Agresivamente Perfecto Terceros Detrás de Mark Y de Bandaya Vamos, vamos, vamos Vamos a tirar aquí Un Kamekameha Por dentro Me cierra el Marquez conmigo No me ha tirado de milagro Menos mal que he decidido No meterla Estaba ya Pisando el cepo Prácticamente Bueno Por fuera Tiro el Kamekameha Por fuera Se lanza Mark Que suelta los frenos Madre mía Se le ha puesto Bandaya A punto de caerse los dos Madre mía Ha hecho Mark Ahí Como lo hizo ayer Con Bulega Igual Ha soltado los frenos Se ha tirado Con la mala suerte Que Bulega Allí se cayó Con ese leve tuque Que le dio Mark Pero bueno Pero en los comentarios También ¿Qué os pareció La maniobra De Mark Sé que era Una carrera De exhibición Y tal Pero Demasiado agresiva Para ser una carrera De exhibición La verdad Un poco fuera de lugar Pero bueno Ya conocemos a Mark Y a los pilotos Que son todos unos picados De competición Y no quieren perder Ni a las canicas Pero bueno Finalmente le dieron El podio a Mark Y Bulega No hizo ningún comentario Directamente Se fue para su casa Todo enrabitado Como es lógico Pero bueno Yo Ya me conocéis A mi me encanta Mark Mark Y defiendo a Mark Mark A muerte Pero Lo que hizo ayer Misano Fue muy justito Fue un poco Que no debería haberlo hecho La verdad Las cosas como son Se equivocó Pero bueno Goku se escapa Nos vamos Medio segundo A Bandaya Vámonos Vámonos Con nuestra Ducati Nuestra Nube Kington Ahí está Goku Tengo medio segundo Vamos a ver Quien es el bueno Que nos lo recorta Si Bandaya Mark Mark Martín Binder Alex Mark Vamos allá Ahí están los enemigos De Goku En un lado Y Goku por el otro Con célula Freezer Y Bu En la espalda En el mono Brutal este diseño Ramón Mi 10 Increíble Los diseños Que estás haciendo Me están gustando mucho Los diseños Que estás haciendo De históricas En las motos modernas A ver si haces más De Yamaha Que posiblemente Vayamos a Yamaha La próxima temporada Pero bueno Cuidado con Bandaya Que nos han creado Décimas en un sector Viene Bandaya ¿Querrá pelea Contra Goku? No creo ¿no? Se me ha llevado Un palizón Se puede llevar Un palizón Bandaya Vamos Vamos Estoy esperando Tengo el Kamehameha Listo Tengo el Kamehameha Listo Oh la onda vital La onda vital Amigos Aunque yo soy más Estilo japonés Me suele gustar más Ver Dragon Ball En japonés Subtitulado al español La verdad Pero bueno Tampoco me desagrada La versión castellana Rallymbi para Binder Última vuelta Bandaya Récord de la pista 43-6 en la sprint Pues no están rodando Muy rápido No se está rodando Rápido Vamos a ver Si yo puedo Batir ese récord Ahí me hay un peli largo Pero bueno Conseguimos girar A gas Vamos Vengo bajando Dos décimas Mi 43-8 Si bajo una decimita más Puedo batir a Bandaya Creo Vamos Buen sector ahora Bajando Ocho décimas Vengo bajando Ocho décimas 827 Solamente hay que terminar De cuadrar esta vuelta Me acabo de escapar Un segundo de Bandaya Un segundo Nos vamos de Bandaya Amigos Goku está volando A gas y a Kamehameha Vámonos 1.1 A Bandaya Me he colado aquí un poquito No pasa nada Teneros Antes Vengo bajando 1.1 Vengo para un 42 Para el 1.42 Amigos Aseguramos esta curva Perfecto He perdido una decimita No pasa nada Pero ya aseguramos 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 Va a caer el récord Sprinter Super Saiyajin Vámonos Uy Que me voy Mierda tío He perdido ahí dos décimas Casi Pero bueno Aún así Batimos el récord Vámonos Si 42.5 Y Goku se lleva La victoria Vamos que nos vamos Oh yeah Le sacamos una barbaridad De puntos a Márquez Que está en segunda posición Con 76 Dedico esta victoria A todo aquel Que ha reventado El botón de like A fondo Gracias por tu like Te la dedico Y si te gusta Dragon Ball Te la dedico doblemente Champa para todos Toma Paca Muerte y coma Vamos Bueno pues vamos allá Yo voy a ir con Blando Blando Como siempre se llama dificultad Full simulación Vamos a poner blandos nuevos Vale Máxima gasolina Perfecto Salimos a pista Desearme suerte amigos Like gas a fondo Están preparados en la parrilla de salida En unos momentos Las luces del circuito de Motegui Se apagarán Y comenzará la carrera Vamos vamos Tengo ganas de repartir Kamehamehas A una henkidama También podemos tirar Comienza el gran premio Objetivo batir a Dian Antonio Dian Antonio que está allí detrás Y aquí vienen a salir Mis rivales Que bien han salido Todos mis rivales Me tocan Me quedo sin espacio Me la meto Becheki No pasa nada Goku tirar por fuera Goku tirar por fuera Becheki suelta los frenos Márquez también se tocan Que agresividad Al asito de Goku Vamos Vamos a Goku Vengo a Bandaya Que está para el interior Uff Que paso por curva Becheki Golpea a Márquez Le meten Un Atención Se quedan ocho décimas Ah me he colado He hecho tarde El cambio de dirección No pasa nada Lo recuperamos aquí ahora Vamos a por Peco Bandaya No sabe por donde Le va a venir Un Kamehameha Uy Casi 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 Vamos allá Vamos allá Vamos allá Demasiado caballito Pero no me importa ya Le tiro por fuera Por fuera Goku Demasiado por fuera Haga hacia fuego Cámara Boar Que me lo habéis pedido En los comentarios O sea ya Nos salimos del rebufo Ataca Goku A ver Perfecto Me dio un pelín largo Solo Se cae Bandaya Nos hemos perdido La caída de Bandaya Por la cámara Y me meto Entra el Libby Por pisar el verde Es que con la cámara No se ve bien Pero bueno Que me quedo sin piano Pues bueno amigos Llegó la hora De cambiar la cámara Espero que lo hayáis disfrutado Media vuelta Con la cámara A un sector Y medio La verdad Pues ojo la batalla Se cae Peco Pero ahora viene Márquez Viene Mar Márquez Ataca Mark Respondo Aguanto Aguanto el ataque De Mar Márquez Se tira con todo Suelta Lo que se va larguísimo Atención Márquez puede caer La salva Porque hay escapatoria Mamma mía Como está De calentita la ida Van todos a por mi Esto parece Una carrera online Donde todos quieren salir En cámara En directo Y no paran De colarse De caerse Y de meterme motazos Vamos 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 Dillán Antonio A 4.4 segundos Dillán Antonio 8.1 Miradita aquí Para atrás A ver por donde puede ir Dillán Antonio Tiene pinta De que va Décimo Cuarto Por ahí De momento Me estoy defendiendo De Mar Ahora vendrá El rebufo Su moto Corrumpo Mágica La mía En recta Una GP24 Contra una GP25 Está cerca La aceleración Pero ya llega La frenada La para La para Goku No entra Márquez Vale Vale 5 Ducati Las 5 Primeras posiciones Aguantamos aquí Bien por el exterior Esta vez nos pisamos Fuera Y sigo aguantando Vamos allá Atención a Becheki Que se echa encima Tiene Becheki Con todo Vale De momento se lo toma Con tranquilidad Me da un besito Me aparta de la línea Me hace un quita Lo que no sabe Es que yo le voy a hacer Un Kame Kame Ha Kame Kame Ha Por fuera Madre mía Goku Como responde Tremendo exterior Igualamelo Imposible de superar Un saludito para Julián José Pina Que se ha suscrito Justo cuando estoy grabando Pues nada Un saludito amigo Continuamos para Bingo Con esta decoración especial De Dragon Ball Z Espectacular en Japón Corriendo en casa de Goku Uy va El piano Casi me cierra Trem delantero Suscito para El Super Saiyajin Número 1 Por cierto Os habéis fijado Que llevo La publicidad de Repsol Ahí delante Está guapa eh Yo cuando me he dado cuenta Antes he dicho Hostia Repsol y Gresini Buena combinación Vale la para Goku Acecha Marquez Se va a salir el rebufo Ahí viene Marc A mi me hace el caballito Está en quinta Vamos a ver si tira los frenos aquí No se tira No se tira De momento no quiere pasar Está guardándose el ataque Estamos rodando más lento Que la Spring La Spring hemos hecho 42 Y de momento Nadie quiere tirar Estamos en 44 45 Y mete de pista Para Martin Eitor Que le está metiendo presión Pedro Acosta Ahí estamos Más 81 puntos Le metemos a Marquez eh Martín a 121 Vanaya 157 Agárrame el VT Pasamos el ecuador De la carrera Menos de 3 Para el final Es el momento De los ataques Allá va Marquez Suelta los frenos Se va a ir largo Se la devuelve Goku Adentro Goku Vamos Toma 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 caballito Toma caballito Goku te vacila en casa Entra Marquez Entra Marquez Entra Marquez Goku que le va a hacer El lacito de nuevo Tapa Mark Mark primero Madre mía Goku al milímetro Sin tocarlo Espectacular En cambio de dirección Goku por fuera Tremendo exterior Mamma mía Los pelos de punta Tremendo El por fuera Ataca Marquez Ahora la frenada Se tira con todo No No llega Aguanta Goku por fuera Al límite Al límite Al límite Trae el límite Ahí en el piano Vamos a ver Tapa el interior La batalla La batalla Se viene Se viene Batalla brutal Ahí viene Marquez Como le corre La GP25 Goku por fuera Marquez por dentro Los dos en paralelo Se tocan Mamma mía Límite En paralelo Una curva más La rápida Uff No he podido tumbar ahí Si no me caigo Tiene el interior Marquez Le voy a hacer el lacito Ahora a la recta No puedo Se va Marquez Viene Bechequi Pedra Costa Límite de pista Ella para arriba ya Con límite de pista Vamos a ver Marxin pone un nuevo ritmo Rompe la carrera O seguimos en grupo Los guerreros Z Aquí estamos Gran premio de Motegi Japón Por fuera Goku Por fuera Goku Vamos Un poco lejos Casi En la siguiente frenada Ha tapado muy bien Mar Me estorba Intento el por fuera ahora Marquez suelta los frenos Atención a Marquez Tengo que levantar la moto Mamma mía Marquez Ha tapado el exterior Si va largo eh Y me tocaba Lo he esquivado El milagro Empieza la batalla Batalla épica Aquí en Japón Guerra de Ducatis No hay ni una moto japonesa En el top 10 Adentro Va a responder Mark Tiene el interior Vamos a ver si le puedo hacer Eslazita aquí Vamos ahora por dentro Nos estamos yendo Empezar la batalla Medio segundo A Becheki Vamos a ver ahora Vamos a ver otras líneas Otro Por fuera aquí Salgo por dentro Con más aceleración Allá va El ataque de Goku El Super Saiyanin Número 1 Se tira La para La pone de lado Mamma mía Como he clavado la moto Adelantamiento magistral Entramos en última vuelta Vamos a ver si Marquez Va a responder o no Ahí viene Marquez Nos da un toque Nos da un aviso Baja investigación Le va a caer traslímit Atención Apreta Becheki Se tira Marquez a uno Mamma mía Mamma mía Última vuelta Todos en un pañuelo Traslímit Para Marquez Solo quedan Es Marquez Viñales y Aleix El resto Todos con traslímit Adentro Le gano la posición Aguanta Mar por fuera Nos podemos tocar Sigue en paralelo Por fuera Goku Soto lo freno Marquez otra vez Esta vez no pico Esta vez no pico Ahí está Ahí está No hemos picado Me da un toque Me da otro toque Atención Ataca Marquez 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 Le voy a hacer el lacito Se cuela Adentro Vamos Llega Becheki Atención Que llega Becheki Se tira Marquez con todo Se la devuelvo Tapa de interior Marquez Uff Límite 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 Madre mía Ha cerrado Marc Con el codo Me ha cerrado La puerta Último ataque Viene Becheki Me hace un caballito En sexta por la cara Venido 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 Ganó el interior Adentro Goku Un sustento para Marquez Ahí Atención a Marquez Y Marquez Se tira con todo Espectacular El ataque de Marquez Responde Goku Se tocan Aguanta Goku Ha habido Límite de pista Para Marquez Ahí Atención a Becheki Vamos Victoria de Goku Si Vamos Con el final De la carrera De MotoGP Les dejamos Con la clasificación Y nos vemos En unos instantes En la ceremonia De entrega De premios En el podio Mamma mía Que final Que final Amigos Vanaya finalmente Décimo Vamos a ver Que ha pasado Con Vanaya Aquí llega La caída de Vanaya Yo le he tirado Al interior Y Vanaya Que se caía Absolutamente Solo Tren delantero El tren delantero De Vanaya Le ha fallado Ha perdido La rueda Una lástima Para Beko Vamos a ver La caída Se va a ver Perfecto Como Pam Y al suelo Y yo mientras tanto Con la cámara Un board jugando El mundial está así Marquez 81 Martín a 119 Vanaya 157 Ojo 439 puntazos Ya Vamos Camino de los 500 puntos Con un equipo Satélite En nuestra segunda temporada Ni tan mal amigos Nos trasladamos Al parque cerrado En directo Ahora que han llegado Los tres que completan El podio El ganador está Exultante Y se merece celebrarlo Como lo está haciendo Con los miembros De su equipo Bueno amigos Decoración especial Dragon Ball Gran premio De Mahotegi Japón Dos carrerones No se puede pedir más Solamente se puede dar Un fuerte Like A fondo Que gratis Vamos Espectacular Gran premio No lo merecemos Espectacular De corazón Ha sido increíble Que carrera Más bonita Luchando contra la IA Brutal Este gran premio Llega a su fin Con los tres mejores pilotos En el podio Ha sido una carrera emocionante Y estos tres campeones Lo han dado todo En la pista Y ahí estamos Si señor Vestido de Dragon Ball Z Goku en el podio En lo más alto Vamos Que nos vamos Con dos españoles Y un italiano Tres Ducati De tres equipos diferentes Gresini Prama Y Lenovo En lo más alto Del gran premio De Japón Donde ya las japonesas No reinan Sino las Ducati Chin chin Champán para todos Si Toma Toma Y toma Paca fuerza Y toma Kamehameha Vamos Bueno amigos Hacia el objetivo Yamaha Interés aumentado Venga puntos Venga puntos Madre mía Jorge Sprinter El Super Saiyajin Contra Mar Márquez La bestia parda La super hormiga atómica Match point La batalla por el campeonato Entre Mar Márquez Y Jorge Sprinter Se acerca a su final Estamos a pocos puntos De conocer Quien será el campeón Del mundo Murito Mar Márquez La temporada no acaba Hasta que los números Lo digan Jorge Sprinter Ha competido muy bien Durante todo el campeonato Ahora solo espero Un error Para mantener Vivas las esperanzas Ojo Espero un error mío Ha sido una temporada Intensa Nos la hemos Pasado Genial Pero espero Que la próxima carrera Acabe como debe ser Siendo campeón Sé que no me lo Vas a poner Nada fácil Pero ambos sabemos Cómo va a acabar La temporada Eso es cierto Ambos lo sabemos Tengo demasiada ventaja Y tengo un equipo Medio decente Así que Bueno Me voy a llevar bien Con Márquez Aunque le puedo contestar Malamente Perfectamente Pero bueno Vanaya Jorge Sprinter Está trabajando A destajo Tenemos que reducir La ventaja Antes de poner En riesgo La temporada Pues ya ves Ya te puedes retirar Si quieres Lo estamos haciendo bien Pero sabemos Que los demás Equipos Trabajan Tanto como el nuestro Pero para reducir La distancia Seguiremos Trabajando duro Para hacerlo mejor Y Morbidelli ¿Qué dice? A estas alturas Ya hemos visto De todo Pero Jorge Sprinter En ya baja Sería una decisión Un tanto extraña No le doy importancia A los rumores Porque la velocidad La marco yo en pista Morbidelli está triste Se va a quedar sin moto Tal vez En fin amigos Próximo capítulo Australia Phillip Island Ya sabéis como siempre Si reventáis El botón de like A fondo Me ponéis en los comentarios Que os ha parecido La decoración La carrera Que os ha parecido El campeonato Etcétera Lo que queráis Y contra más apoyo Más carreras Veréis del modo trayectoria Aquí en el canal Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis pasado en grande Yo me lo he pasado genial Con esta carrera A lo Dragon Ball Espero que vosotros también Y os hagáis como siempre Activa la campanita Como dice el bueno de Rossi Como ha hecho Julián Antes que es gratis Aparecís en pantalla Dejad un sorteo Like a fondo Contra más likes Más carreras Veréis en el canal Y si no nos vemos No os imaginamos Pasaros por la edición Que tenéis todas mis redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Y todo Sígueme por ahí En todas mis redes sociales Donde verás más MotoGP Ponme en los comentarios Aquí abajo Que te ha parecido Lo que pasó ayer Con Márquez y Bulega Si no nos vemos No os imaginamos Agasiaka Mejameja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!